Para que haya una paz estable y duradera en nuestros territorios, debemos darle cumplimiento a los acuerdos de paz establecidos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Por eso, desde la Agencia de Renovación del Territorio, le estamos apostando a la educación y a todas las iniciativas que establecen en el municipio de Iguardo. Por eso, en el día de hoy, le estamos haciendo entrega de esta hermosa dotación inmobiliaria a la institución educativa Pedro Nero Espina, a sus docentes, a sus padres de familia, a los niños estudiantes, gracias a Nutresa, gracias a la Presidencia de la República, a la Agencia de Renovación del Territorio que lideró este proyecto para que nuestros jóvenes estudiantes tengan esta dotación tan importante para mejorar la calidad educativa de todos los estudiantes del municipio de Iguardo. Gracias a la Agencia de Renovación del Territorio, gracias al Grupo Nutresa.